¿Te gusta sentirte bien y verte mucho mejor? A continuación, vida y estilo, aquí en La Lunada. Así es, pues mira, déjame te digo que esta noche te voy a estar dando unos tips. Y te voy a estar dando unos tips acerca de unas mascarillas caseras que puedes hacer bien fácil, súper económicas. Pero no mascarillas para Halloween, ¿verdad? Bueno, si quieres te las puedes dejar, sí, sí. Así como estilo Pepe Salgado, ¿no? Sí, ándale, así con tus pepinos y todo el aguacate. O sea, pues imagínate, las pones en la noche, te vas a tu padre de Halloween y ya. Y listas, económiquísimo ese. Súper económico y ya nada más te pones unas garras y ya unos high-key. Lo más viejo que tengas ahí en tu closet. Sí, sí, lo más viejo, lo más sexy. Lo de hace 10 años, ¿no? No, bueno, en mi caso, en mi caso es que yo tengo ahí guardadito de hace como... Tu disfraz de hippie, ¿no? La verdad. Que ya no es disfraz, eso lo sabías tú, ¿no? Estábamos viendo la foto en el Facebook, la que se me hacía bien. Sí, tirando barrio. Bueno, pues la primera mascarilla que te traigo el día de hoy es una mascarilla para después del sol. Obviamente ya sé que ya estamos entrando así como que en el tiempo del frío, ya se está oscureciendo más temprano. Pero de todos modos, pues tú sabes, uno que vive ahí cerquita de la playa y está aquí en el sur de California, pues está con el sol. Bueno, pues déjame decirte, para después del sol, ¿sabes qué es buenísimo? Aguacate y plátano. Yo nunca me hubiera puesto a pensar, o sea, obviamente el aguacate está casi en todas las mascarillas, pero el plátano nunca me hubiera imaginado. Ahí te va. Vas a necesitar medio aguacate y medio plátano. Haces una mascarilla, una mezcla, lo metes al refrigerador, te lo aplicas en la cara, 20 minutos, listo. Después del sol. Ahí te va otra, exfoliante, avena y miel, o si no tienes avena lo puedes reemplazar por azúcar, dos cucharadas de avena, dos de miel, lo mezclas, lo pones 15 minutos, te lo enjuagas con agua tibia. Si no tienes avena lo puedes, puedes poner azúcar y le agregas unas gotitas de limón. Yo había escuchado el azúcar. Exacto, eso es fenomenal, eso es un exfoliante que te puedes poner en la cara y de verdad que trabaja, ¿eh? Otra, para reducir los poros, huevo y miel. Un huevo, media cucharadita de miel y este, por 20 minutos también te lo aplicas en la cara, te enjuagas con agua tibia, listo. Eso es para reducir los poros, más que nada como en el área de la nariz. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Sí. Este, y para la piel seca, o sea, si tienes la piel muy muy seca, otra vez aguacate, limón, aceite de oliva, mezclas medio aguacate, jugo de limón, dos cucharadas de aceite de oliva, igual haces tu mezcla, lo dejas por 15 minutos y te ponen la mascarilla en el rostro, lo aplicas y lo enjuagas con agua tibia. 15 minutos es facilísimo, si no lo notaron, no se preocupen, en unos minutos lo voy a estar posteando, ah no, ¿verdad? Publicando. Lo voy a estar publicando en la página de La Lunada, así es de que ya sabes, agréganos, danos un like, ahí voy a estar poniendo, pero esas solamente son unas, son cuatro mascarillas que te estoy dando, pero ahorita te voy a poner un poquito más, así es de que nos puedes, la puedes encontrar ahí, así es de que ya sabes, después del sol, un exfoliante, también tenemos para los poros y para piel seca, así es de que chicas, a ponerse bellas, que ya vienen las fiestas, ahorita que lo del Thanksgiving, ya viene Navidad, Año Nuevo, y pues queremos estar bellas como siempre, somos bellas, pero una ayudadita no nos queda mal. Yo tengo, yo tengo una pregunta, la, la bajaría del huevo, ¿es el huevo completo o es como la, nada más la clara o, ¿es el huevo completo? Aquí dice huevo completo, pero por lo general, siempre se usa nada más la clara, es la clara, solamente es, es la clara del huevo y este, y pones un poquito de miel, dos cucharadas de miel, 20 minutos se lo pones en la cara, esto, esto es para la, para los poros. Entonces, te enojabas con agua tibia y listo, o sea, estas son recetas caseras que tú puedes hacer en menos de 15, 20 minutos, no sé, unas dos veces a la semana, dependiendo, bueno, tú todo el mes, porque si lo necesitas. No, no es cierto, era para que despertara. Así es de que ya sabes, lo voy a estar poniendo en la página de La Lunada y voy a estar poniendo más contenidos más adelante. Claro que sí, pues bueno, vamos a un...